¡Voy a encontrar! ¡Voy a encontrar ese auto chino! ¡Voy a pasar! Mientras la mayoría siente pánico de ser contagiado ¡Estoy muy asustada! ¡Estoy muy asustada! Ella teme de que su mentira se descubra Así que tú eres la moribunda que fue curada por un niñito milagroso ¿Alena volvió? ¡Sí! Y ella tiene terror de que le saquen la vuelta ¡Alena volvió! Y Pichón se encuentra con ella ¿Por qué me voy a dar por vencida tan rápido? Y voy a luchar por mi hombre Hoy a las 8 y 30 de la noche ¡De vuelta al barrio!